Vamos a terminar con esto, la parte de la actividad eléctrica cardíaca. Este es el cuarto, el número cuatro y nosotros ya vamos a hacer unos ajustes finales. Primero, hay que dejar muy claro qué es lo que se llama supresión por sobreestimulación. Esa supresión por sobreestimulación es lo que se llama el overdrive supresión, que es simplemente lo siguiente, como el nodo sinusal, que está acá en la aurícula derecha, aquí tenemos el nodo AV, nodo sin auricular, nodo AV. Este nodo AV son fibras lentas, están enseñadas a dispararse de 40 a 60 veces por minuto. Este es el ardejís, ramas, correcto, y de aquí para abajo, todos estos están enseñados a dispararse a un nivel más bajo, de 40 a 60. Bueno, una cosa es la supresión por sobreestimulación, que es el nodo sinusal sobre una fibra rápida o sobre una fibra lenta. Sobre las fibras rápidas que podemos hablar, lo siguiente. Supongamos una célula de Purkinje, está enseñada a dispararse, tiene su membrana enseñada para que la despolaricen entrando sodio y se repolarice sacando potasio. Póngale que a una frecuencia de 15 a 40 por minuto, cualquiera de esas. Le resulta que como el nodo sinusal se dispara más veces por minuto, manda ese impulso, pasa al Purkinje y en vez de decirle que se dispare esta célula a 15 a 40 por minuto, que es lo que ella está enseñado por su naturaleza propia a despolarizarse y a repolarizarse, ella debe tener canales de membrana preparados para recuperarse de 15 a 40 despolarizaciones por minuto. Pero cuando usted le dice, da bomba, sodio, potasio, te pedaza, actúe para restablecer lo que yo quiero, le estoy tratando de decirle, restablezcase de 15 a 40 veces por minuto. El problema radica cuando el nodo sinusal le manda esta orden a esta célula, en vez de 15 lo manda a 60 a 100 veces por minuto. ¿Qué ocurre? Que la bomba sodio, potasio, te pedaza, se ve con un exceso de entrada de sodio y entonces el exceso de sodio intercelular estimula la bomba para que saque ese sodio y meta el potasio. Y al ir trabajando rápidamente esa bomba, pues esa bomba va a hiperfuncionar. Y como la bomba sodio, potasio, te pedaza, según nosotros vimos, bombea tres iones de sodio hacia afuera contra dos iones de potasio hacia adentro, es una partícula neta hacia afuera positiva. Neta hacia afuera. ¿Qué problemas trae eso? No, vuelve este interior más negativo del usual, o sea que lo hiperpolariza. Y esa hiperpolarización, si el nodo sinusal de pronto que venía torturando esta célula, déjale, déjale, mandándole señales, señales, señales a 60, a 100 veces por minuto, cuando ella está enseñada nomás de tener un sistema de recuperación inherentemente a su cualidad de 15 a 45 o 15 a 40, pues obviamente esta célula va a haber que sobreestimular esta bomba sodio, potasio, te pedaza para volver a tratar de restablecer el equilibrio normal. ¿Por qué? Cada vez que, mire, en el fondo, ¿cuál es el problema? Que una célula como esta, estoy con un potencial de acción, mire, normalmente la célula en el interior es mayor la cantidad de potasio que afuera. Y es sodio a la inversa, y está muy bien. Cuando yo hago un potencial de acción, empiezo a aumentar el sodio intracelular, y repolarizo y saco el potasio de la célula, o sea que con repetidos potenciales de acción, yo estoy promoviendo cada vez que el sodio aumente acá, y que el potasio aumente acá. Y lo que quiere la bomba es todo lo contrario, sacar el sodio de acá, meter otra vez el potasio para acá, de la que restablece el equilibrio después de que se den muchos potenciales de acción. ¿Qué es potencial de acción? Despolarizar entrando sodio y repolarizar sacando potasio. Es la bomba la que restablece ese equilibrio. Por eso, si a esta célula proveniente del nodo sinusal le estoy mandando más órdenes de lo normal, estoy diciendo que le estoy, órdenes es potencial de acción, entrando demasiado sodio y sacando mucho potasio. La bomba se ve obligada a tratar de restablecer esto, y el problema cuando ella hace eso es que, indudablemente, va a haber una hiperpolariación. De buena primera, para el nodo, deja de hacer la supresión por sobreestimulación, y esta bomba, que tenía esta célula negativamente cargada más del usual, tiene que ir volviendo a disminuir su funcionamiento, que estaba sobreestimulado a volver al valor normal, y mientras eso ocurre, salir del valor más negativo del usual, para llegar al normal y poder dejar la célula, después aspirar ella misma de tomar las veces de marca paso, porque el nodo sinusal supuestamente falló, y eso requiere un tiempo, y ese tiempo es el tiempo que yo me gasto en recuperarme de lo que llamamos la supresión por sobreestimulación. Entonces, la supresión por sobreestimulación en una fibra rápida, indudablemente está dada por sobreactivación de la bomba sodio-potasio-atepeasa, sobreestimulación que no es ninguna cosa del otro mundo, porque siempre el funcionamiento en biología es el siguiente, esta bomba, sodio-potasio-atepeasa, ¿cómo funciona? Si yo aumento el sodio intracelular, esta bomba tiende a funcionar más, y miren qué lógico, si yo aumento el sodio intracelular, lo que ella quiere es sacarlo para que siga siendo el sodio, más afuera, abundante que adentro, o sea que la bomba busca mantener este gradiente, cuando este sodio aumenta acá, este gradiente se va a ver disminuido, el BC disminuido no me interesa porque puede ganar netamente una partícula hormóticamente activa de la célula, porque si no funciona bien la bomba, y eso me trae agua dentro de la célula y después reventarla, explotarla, o sea, tengo que ir en contra del equilibrio de Gips Donald. Bueno, segundo, la segunda forma en que esta bomba obtuve más, no solo el aumento del sodio intracelular, sino el aumento del potasio, ¿qué? Estracelular. Si el potasio extracelular aumenta, yo espero que esta bomba me ayude metiendo el potasio otra vez adentro. Entonces hay dos estímulos para la bomba, hay dos estímulos para que la bomba actúe más, para la bomba de sodio-potasio-atepeasa. Uno, el aumento de la concentración del sodio intracelular. Y dos, la concentración de potasio extracelular aumentada. Cuando se estímula la bomba, la bomba trata de volver a que este sodio intracelular aumentado vuelva a lo normal y al bombear la bomba trata de volver el potasio a su valor normal. Eso está bien para una supresión por sobreestimulación de una fibra rápida, pero ¿qué he de hablar yo de las fibras lentas? La fibra lenta, como el nodo sinu, el nodo B, tiene este tipo de potencial de acción. Este tipo de potencial de acción, nosotros ya sabemos que aquí entra calcio, aquí sale potasio, pero aquí no hay entrada de sodio directamente, implican, no hay canales de sodio. Entonces uno dice, ¿cómo hace el nodo sinuauricular? ¿Cómo hará la supresión por sobreestimulación si verdaderamente yo no estoy trabajando con canales de sodio? Hay una razón muy clara. La teoría es acá, que si esto está entrenado para funcionar de 40 a 60 veces por minuto y este está mandando la orden 60 a 100 veces por minuto, esto está actuando, este está recibiendo de 60 a 100 veces por minuto una sobrecarga de calcio para lo que ahí le está enseñado a actuar. Entonces el calcio intracelular empieza a aumentar y ese calcio intracelular aumentado abre unos canales acá, que son unos canales de potasio dependientes de calcio. Se llaman así, canales de potasio dependientes de calcio, que se abren cuando la concentración de calcio aumenta por encima de cierto nivel y dejan salir potasio. Y al dejar salir potasio la célula se hiperpolariza y vuelve y pasa lo mismo que pasó en la fibra rápida. Mientras esto frena y deja de mandar el impulso, este potasio va a seguir, ya deja de salir porque no se ve obligado a esta sobrecarga de calcio, empieza a botar la sobrecarga del calcio de la célula y empieza otra vez a estos canales a cerrarse y simplemente la célula empieza a ganar positividad y vuelve a su potencial de membrana de reposo. Es una muy buena, es una parte de una explicación. La otra sería que a nosotros también han implicado que tenga que ver con el intercambiar sodio-calcio en el sentido de que esté de pronto entorpecido y que pueda explicar que esto no funcione de la misma manera como uno esperaría con una sobrecarga de sodio. Es decir, si este calcio acá está aumentado, supongamos que usted le dice al intercambiar sodio-calcio, sacame ese calcio pero meteme tres millones de sodio. Lo intercambiaría más, sacaría de calcio por intercambiar sodio, pero eso llevaría a que el sodio intercelular se aumente y este sodio intercelular aumentado sería un estímulo para que la bomba sodio-potasio a tres pedazas saque más sodio y metas de billones de potasio. Otra vez, la bomba haría las veces de que esta sodio se volviera, se hiperpolarizaría, pero ya no sería por una entrada directa por un canal de sodio y no porque la entrada de calcio hace que el intercambiador sodio-calcio funcione más, al funcionar más entra más sodio, disminuye el gradiente para la bomba sodio, se vuelve un estímulo para la bomba de sodio por potasio a tres pedazas para que crea un gradiente otra vez normal, bota el sodio para afuera, entra el potasio adentro y la célula se va hiperpolarizando. El hecho es, de todas formas, que sea por cualquiera de los dos mecanismos o por los dos, las fibras lentas comparadas con las fibras rápidas cuando reciben la señal de supresión por sobreestimulación del nodo sinusal, las fibras lentas se hiperpolarizan menos ¿qué quiere decir eso? que logran un valor menos negativo de lo que uno esperaba pudieran lograr de pronto como lo logra en una fibra rápida. Las fibras rápidas, en cambio, se hiperpolarizan más y de hiperpolarizarse más quiere decir que les va a quedar más tiempo para tener que volver a recuperar el potasio adentro de menos reposo. Me explico, si esto estaba aquí el reposo menos 80 y una fibra rápida se hiperpolariza menos 90 no es lo mismo que una fibra lenta esté menos 60 y se hiperpolarice menos 65. Esto queda más cerquita de acá de su reposo y más fácilmente llegará después al umbral. También aquí quedó más alejado del reposo y obviamente quedará también más alejado del umbral. Quiere decir que se recupera mucho más rápido de una supresión por sobreestimulación una fibra lenta de nuevo AB que una fibra rápida por ejemplo de un Gis y de un Purkinje y eso tiene una explicación que es lógica y afortunadamente que nos conviene. ¿Por qué? Porque si falla el nodo sinusal la estructura del corazón que reciba menos supresión por sobreestimulación o sea la que menos se hiperpolarice porque las dos se van a hiperpolarizar pero hay una que se hiperpolariza menos en el caso de nuestro caso que acabamos de ver el nodo AB que estaba con fibras lentas esa que se hiperpolarizó menos le va a quedar más fácil otra vez llegar al umbral que en cambio cualquier otra de las fibras del corazón que se consideran rápidas son fibras que no van a recuperarse fácilmente ni en forma rápida de esa supresión por sobreestimulación y eso nos llevará a nosotros al caso de poder decir inclusive entonces que son fibras que van a disparar que van a disparar con mayor dificultad y a mí me interesa que el que en jerarquía se dispare después del nodo sinusal sea el nodo AB que es el que todavía está en las aurículas y el que tiene una frecuencia de disparo más grande en vez de que me dispare un poquito que el potencial de acción iría en sentido contrario entonces es importante lo otro que hay que dejar empático es otra cuestión el potencial de menor reposo esto nos debe quedar claro la concentración de potasio extracelular esto es lo teórico que yo tendría por la ecuación de NERS para el potasio no nos puede olvidar eso y a partir de 3.000 equivalentes esto es el 1.000 equivalentes por litro en el plasma la hipocalemia que debería hiperpolarizar esto es aquí un valor más negativo pongámosle menos 100 milivoltios aquí es cero o sea que hacia acá aumentando la negatividad y hacia hacia acá la concentración de potasio en el plasma y cuando tires acá es menos negativo entonces miren acá una hipercalemia da despolarización de la membrana una hipercalemia una hipocalemia da hiperpolarización pero por debajo de 3.000 equivalentes aquí hay un notorio cambio en vez de obedecer a la ecuación de NERS para el potasio únicamente aquí mi permeabilidad cambia y mi permeabilidad va a cambiar para para el sodio que empieza a aumentar y no tanto para el potasio como el potencial de membrana de reposo para el sodio es más 60 milivoltios entonces ya en vez de volverme más negativo trato de volverme más positivo eso nos puede ayudar a explicar por qué una hipercalemia severa como acá miren que aumentar el potasio es bajar la la negatividad despolariza pero una hipocalemia severa también despolariza entonces yo puedo considerar que una hipercalemia causa una despolarización de la membrana pero también puedo decir que una hipocalemia severa leve o moderada da una hiperpolarización de lo que nosotros vimos pero cuando es severa bajando de 3 mil equivalentes la hipocalemia produce una despolarización o sea que en el fondo puedo terminar despolarizando tanto como por una hipercalemia o como una hipocalemia severa en este rango bajar el potasio es volverme más negativo aumentarlo es volverme más positivo bajo el potasio hasta cierto punto 3 mil equivalentes por litro y ya no puedo decir que sigo hiperpolarizando sino que voy despolarizando increíblemente otra vez esas células es decir por Goldman Hodgkin y Katz estoy cambiando las condiciones de permeabilidad de la membrana y estoy diciéndole que con eso me estoy haciendo más permeable al sodio y ya no únicamente al potasio en su mayoría como lo explicaba la gran mayoría de las células que uno era un 90% permeable al potasio y prácticamente un 10% o menos de permeabilidad del sodio eso es importante ahora eso nos trae trascendencia porque nosotros después vamos a ver cuando se vean mecanismos de arritmias es lo siguiente toda célula isquémica para nosotros va a implicar una despolarización primero porque cuando hay isquemia hay una deficiencia de ATP que han disminuido y la bomba sodio potasio ATP no va a estar funcionando tan bien como normalmente ella lo hace y si ella no funciona tan bien como lo hace y eso está funcionando mal va a quedar un exceso de sodio acá y un exceso de potasio acá es decir como la membrana contribuye el potencial de membrana de reposo o sea la negatividad en forma indirecta en un 10% y en forma indirecta en todo un porcentaje total y en forma directa un 10% pues al estar en difunción la bomba sodio potasio ATP la membrana tiene que ir al funcionar menos la bomba volviendo menos negativo entonces se va empezando a despolarizar correcto y eso es una cosa que es totalmente inevitable además que con la isquemia se alborotan a unas corrientes igual que hacen que la membrana se vuelva más permeable al calcio y también puedan plantear una mayor entrada de calcio y lo más particular de todo que es que aunque la célula se despolariza o sea en vez de su potencial de membrana de reposo estar acá se pone acá en vez de durar el potencial de hacer esto dura menos se acorta porque hay unas corrientes de potasio y K ATP que está bajito ¿qué quiere decir esto? estos canales de potasio cuando los niveles de ATP están altos la compuerta está cerrada esos canales llaman canales de potasio ATP dependientes está cerrada porque si hay niveles de ATP bajito esta compuerta se abre entonces deja salir potasio hay unos canales que se de de potasio que se alborotan con fofolipios de la membrana cuando están parcialmente degradados y esos canales de potasio también se van a abrir producto del daño de las membranas por radicales libres y van a permitir la fuga del potasio entonces durante la isquemia tenemos unas corrientes y por la descarga del simpático ante la isquemia que produce un estrés el simpático también abre canales de potasio por ejemplo IK delay permite la salida de potasio también por acá entonces hay una serie de corrientes que se van a alborotar durante la isquemia que favorecen apertura de canales de potasio y esa apertura de canales de potasio me va a explicar que fuera de que estoy más despolarizado mi potencial de acción dura menos dura menos porque la repolarización se favorece con esto entonces hemos terminado lo general y específico que teníamos que ver de actividad eléctrica cardíaca que se van a la que se van a la que se van a la